Amigos musicales, muchísimas gracias por visitar mi canal, Yo es Sabrosay, la herramienta educativa para ti. Hoy nos visitan los percusionistas de Renzo Padilla. Por Juanca Cruz y Ernesto Castro. Cuéntame muchachito, muchísimas gracias por Juanca, mi hijo. Vamos Ernesto, ¿cómo está la cosa? Bien, yo es Sabrosay, primero darles las gracias por la invitación, por esta iniciativa, que la verdad es que es una iniciativa que por mucho tiempo no se ha dado y gracias por la invitación. Así es, Ernesto. Bueno, muchas gracias Sabrosay por la invitación, porque es un programa didáctico y de aprendizaje y excelente para todos los percusionistas y todo el mundo que lo quiera ver. Así es, ya saben que están invitados todos, me pueden escribir al 912-308-313 y con mucho gusto y con mucho amor le vamos a responder o me lo dejan en su comentario o en su sugerencia. Y lo que quieran saber, cualquier pregunta que quieren que se le agreguen a toda esta entrevista, me lo dejan en su comentario. Bueno muchachos, ¿y a dónde eres, Paul? Bueno, yo soy, nací en El Callao, en esa gambeta, en Coquendo, pero actualmente me mudé hace como 4 años para el distrito de Puente Piedra. Ok, Ernesto. Bueno, yo soy de Falcón, de Punto Fibre, en toda Falcón, Venezuela. Ok. Y radico acá ya aproximadamente 4 o 5 años, acá en el mismo Perú. Muy bien. ¿Cómo fueron, cuándo sintieron ustedes que tenían esa sangre, ese corazón, ese que lo llamaba hacia la música? Hacia la música. En realidad, este, yo tuve, este, gracias a mi hermano, mi hermano es músico, mi hermano mayor. Ok. Gracias a él, este, cuando lo voy a tocar en la casa, a mí siempre me decía, hermano, ¿cómo es esto? Enseñame y tal. Entonces, gracias a mi hermano, este, ha sido que yo comencé con la percusión directamente. Ok. Directamente con la capulco. Directamente con las congas en sí. Yo cuando estaba en el colegio, era congas, 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 y luego ya poco a poco me fui desarrollando en los otros instrumentos. ¿Tu papá toca? En realidad, toda mi familia. Ok. Pero, percusión, no, mi papá toca bajo, mi abuelo también, mis tíos trompetas, saxos, primos, pero la única percusión directamente fue mi hermano. O sea, que tú vienes de una familia de músicos. Sí, este, inclusive mi papá tiene una banda de música. Ok. ¿Cómo se llama? Centro Musical, que es una banda, banda típica acá de Perú, banda de orquesta, que tocan folclor, este, también sus salsitas, sus cumbias, pero es una banda típica acá. Ok. Que está mucho sonando también por aquí. Ah, no, pero está activa. Sí, está activa, está activa. ¿Tú el año tienes sus conciertos? Sí, sí, yo cuando puedo los puedo acompañar o por gracias a ese no podemos, pero siempre ahí apoyando a la familia. Ok. O sea, que vienes de una familia musical netamente. Sí, exactamente. Ok. Ernesto. Bueno, desde niño siempre crecí con la música. Mi familia también son músicos. Mi padre es gaitero. En Venezuela se escucha un ritmo que se llama gaita, como 6x8. Ese es gaita, como 8x8. Ese es gaita, como 8x8. Ese es gaita, como 8x8. Sí, ¿no? Chacón, 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 chacón. Bueno, mi papá es charrasquero. ¡Guau! Muy bien, chacón, muy bien. Vamos a hablar con papá. Un saludo de mi papá, Lido Castro. ¡Buenísimo papá, Lido Castro! Chévere. Mi abuelo también era bajista, contrabajista, tenían su orquesta. Se llamaba Daza Guararé. Ya no, ya no existe. No, porque era un nombre, el Daza Guararé era un nombre de cada hermano. Daniel, Da, de Daniel. Sa, de Samuel. Gua de Guariato. Y ya, y compones el Daza Guararé. ¿Tu estudio, tu formación, cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios, de la música o de en general? ¿De la música, cómo fueron tus inicios? Bueno, mis inicios fueron empíricos. Mi papá me compró mi primer instrumento, fue un bongó. Y empecé con el bongó a todas las fiestas. No, mi hijo, eso. Bueno. Es muchachito. Es muchachito. Y yo tenía que estar tocando por ahí. Y todo el mundo quería que uno tocara. Mi hermano tocaba cuatro. Y bueno, era, hacíamos los dos. Él tocaba el cuatro y yo tocaba. Y mi hermano lo cantaba. Y bueno, ahí amenizábamos la fiesta. De ahí fui creciendo. En el colegio también siempre me incliné a la música, a los instrumentos de percusión. Después, como a los 13, 14 años, cerca de mi casa practicaban tambor de costa, que es un ritmo venezolano. Ok. De tambores. Entonces, luego de eso, me fui metiendo, fui aprendiendo un poco de eso, también de los tambores batá. Y en general, 16, 17, entro con el instrumento que era la conga, pues que es mi instrumento, por así decirlo, que más me apasiona. Mi fuerte. Mi fuerte, José. De ahí empiezo a estudiarlo. Empiezo a estudiar, empiezo a estudiar mi instrumento, hasta la actualidad, que bueno, ya han pasado como 11 años más o menos de que me dediqué a la conga como tal. ¿Y tus profesores allá? Bueno, no tenía profesores, pero siempre tenía referencias. Referencias de músicos y de personas que me decían, mira, haz esto, haz lo otro. Ah, mete esta cosita, esto está mal, esto está bien. Y hasta que llegué acá a Lima, que bueno, estuve con algunas orquestas y me he dedicado más a lo que es la lectura, que es mi debilidad en lo que respecta a lo musical. Ok, ok, ok. Entonces, en eso me he enfocado en los últimos tiempos y bueno. Toca tambores de fundamento, me dijiste, ¿no? Sí, también, tambores de fundamento. ¿Te explícale al público? Es una batería de tambores, que se complementa el tambor y ya, que es el mayor, es el más grande. De ahí viene el segundo, que se llama Itoteles, o Itoteles, también le dicen. Y el Oconcolo, que es el más chico, que es el que lleva la base. Los tres hacen un juego y los tres también se complementan, pues, se pregunta-respuesta. Es algo bastante complejo que eso te ayuda a independizar también la mente y las manos. Y bueno, todo lo afro es muy bueno para el profusionista. De verdad, los afro es, te lleva, te hace pensar de otra manera y tocar de otra manera también. Y por Huaca, Juan Huaca Jiménez, este es como mi hijo, Huaca Jiménez. Me lo respeto y lo quiero mucho. ¿Tú con quién estudiaste? Este, en realidad, este, como les comentaba, este, mi referencia mayor ha sido mi hermano Santos, Santos Juanca, mi hermano mayor. ¡Uy, chale, Santos! ¡Saludos a Santos! ¡Grava, Becky! ¡Saludos a Becky, grava! Entonces, lo que hacía Santos, este, mi hermano, a veces por tiempo, como él es policía también, por tiempo no me podía enseñar. Lo que él hacía, y es como aprendí, que él me compraba en ese tiempo DVDs, y me compraba los DVDs de La Mano Secreta, Yuval Hidalgo, Mano a Mano, Conchanguito. Y, o sea, me traía semanalmente, o sea, así de videos. Y entonces, yo en ese tiempo, como era un poco, o sea, muy apasionado, obsesionado, cuando quiero algo siempre, busco hasta conseguirlo. Entonces, este, yo agarraba el video, todo el día me lo pasaba viendo, aprendiendo golpe por golpe, pa. Eso fue cuando aprendí la conga. Ok. Porque yo aprendí directamente la conga. ¿Ese fue tu primer instrumento? Sí, mi primer, totalmente fue la conga. Yo, que, yo quería ser conguero por Yuval Hidalgo. ¡Oh, que, ah, que, lo admiro! Desde que conozco a la conga, conozco a Yuval Hidalgo. ¡Oh, ok, ok, ok! Inclusive, cuando vino a Perú, también estuve en su martes-class. Mi hermano me hizo un regalo, me llevó a la masterclass, personalmente, tomo fotos en el feo y todo. Fue una experiencia inolvidable, en realidad. Entonces, este, por destinos de la vida, este, en el colegio, un amigo me conectó a una orquesta, pero faltaba timbalero. Yo tenía conocimientos de campana, o sea, de los patrones tal cual, pero no tocaba en sí timbal. O sea, conocía los rudimentos y todo eso. Y, por decirlo a la fuerza, yo tuve que tocar timbal. Ok. Tuve timbal, pim, 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 ok. Me empecé a meter de nuevo al estudio. Y, entonces, mi rutina era eso, este, popular. Estudiar ritmos, ritmos, estudiar, pero yo no sabía nada de lectura, nada de tema musical, lenguaje musical, nada de todo, nada. Entonces, pasa ahí donde mi hermana, deciden que yo pueda estudiar tal cualmente en una, en una escuela. En una escuela. Entonces, la primera opción que tuvimos fue en el conservatorio. Entonces, fui a los cursos y para mí fue un choque, un choque, este, digamos, no sé, un choque musical. Porque, claro, cambiaste de ritmo, o de ritmo, o de estilo, o de género, por decirlo. Muy aparte de género, es el, 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 la inclinación que tiene como estudio. Porque yo entré y me dieron horarios, lunes, este, tal, 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 martes, tal, tal, y, o sea, lenguaje musical es un, es un curso que llevan como diez cursos, o sea, es, yo me quedaba cuando yo primera vez veo todo eso lo que me dieron, en realidad, lo que me faltaba a mí era tiempo. Ok. Yo entraba, me acuerdo al salón, cuando a ver, entonen a estos muchachos, pim, 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 unos, no, diez compasas. Ok. Yo perdido. Lectura, perdido, perdido. A mí, me costó más de medio año, o sea, nivelarme, en ese aspecto de entonar, este, leer a primera vista, ritmos a dos manos, o sea, ya había dejado todo lo popular por hacer todo lo que es, este, o sea, académico, académico, como tal. La técnica, el, este, el control del tambor, un estudio muy diferente que la verdad, eh, me ayudó mucho. ¿Quiénes fueron tus profesores? Bueno, en ese tiempo estuvo Miguel, Miguel Cruz Estanza, un excelente profesor, muy reconocido, educador, Miguel. Y, y también el que me dio mucho, mucho fue, este, Rizel, Dume Rizel, que hasta hoy, hasta hoy en día seguimos, este, grabamos juntos algunas cosas, y, este, principalmente ellos fueron mis educadores, este, técnicamente, digamos, ¿no? Que me enseñaron mucha lectura, mucho lenguaje, y del tambor y todo eso. Y tocamos, tú tocamos marimba, ¿no? Tocas la misma. Ah, y gracias a eso también, este, eh, aprendí lo que es la marimba, el xilófono, eh, me, o sea, sí o sí ahí en la escuela te hacen, tienes que tocar una pieza. Claro, claro, porque eso forma parte de la percusión, pues, forma parte igual que el bajo. Y eso fue otra historia también porque, o sea, yo no sabía nada de nada, entonces llegar ahí, chocarte con eso, que tienes que estudiar, va, entonces, bueno, gracias a Dios, hasta hoy en día me, me sirven mucho los estudios que, que, este, que, que en ese tiempo, pues, no, este, los profesores me dieron. Ok, bueno, gracias a, 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 a todos, a todos esos conocimientos, hoy en día Paul Wacar es uno de los, para mí, es uno de los mejores timaleros que hay aquí en el Perú y en el Lima. Para mí, es un muchacho bien educado, bien concentrado en lo que está haciendo, bien en todo, y uno de los mejores. Explícale, César, explícale cómo es la cosa en vivo. Entonces, bueno, mira, este, ¿qué más te iba a decir? ¿Con cuál orquesta han tocado? ¿Con cuál orquesta han tocado? Uy, a ver, yo, este, yo comencé con una orquesta llamada Salsa y Control, una, una orquesta de, de, como los hermanos de Brown, Salsa y Control. Esa fue mi primera orquesta que estaba en el colegio, fue mi último año de colegio, porque todos éramos de, de, de 14, 15 años, o sea, todos estábamos niños, digamos, pero con muchos, o sea, muchos que ahora toca mucho, están ya, y entonces, este, de ahí, hubo un tiempo donde estuvo un, hubo un tiempo donde que salieron puras orquestas de mujeres. Ahí donde formé parte de Hechiceras, formé parte de Cielo Torres, que salió con un caramelo picante, este, salieron también, este, varias orquestas donde, hubo como dos, tres años que estuve ahí, con puras orquestas de mujeres. Con puras mujeres. Con puras mujeres. Pero no te ponías peluca, ni nada de esto. Ah, no, no, no te ponías peluquitas, te picabas, te maquillabas. Y también, este, venían, este, cantantes cubanos, como el de Manolito de Sumonet, el Gallo de la Salsa, porque también, al comienzo estuve mucha inclinación por la música cubana yo. Ok, ok. Yo estuve muy metido, este, en eso, y, este, siempre había, acá había un tiempo donde sacaban un ex integrante de tal grupo conocido, y lo hacían como que... Artista. Artista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ok, exacto. Ernesto. Bueno, eh, inicié con una orquesta de salsa que era juvenil, se llamaba, se llama, Juventud Salsera de Punto Fijo, de allá de, donde nosotros, donde yo soy, este, bueno, una orquesta de, de puros chamitos, de, eh, 18, 19, 20, 25, 24 años, con, con un sueño. Un sueño grande, pues, de, 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 ¿no?, de, de integrarnos a la, a lo que es el gremio musical, y ese fue nuestro inicio, mi inicio, pues, como tal. De ahí, otras orquestas reconocidas, como, Circuito 7, también, eh, una orquesta, este, eh, conocida de Estado Falcón, su timbalero muy bueno, que, bueno, le mando un saludo a Marlon. Marlon, saludos, Marlon. En Estados Unidos, bueno, este, eh, también, otras orquestas, Buena Vibra. Cuando llevo acá, bueno, también tuve con, he estado con una orquesta de cumbia, eh, unas conocidas, unas no, porque, bueno, uno, a veces te llama gente que uno no conoce, gente que sí conocen, bueno. Claro, claro, claro. Y, en el periodo de, de estos casi cinco años que estoy aquí, he estado con diferentes orquestas de salsa y de cumbia. Y, y siempre he querido, este, como decir, tocar el, el afro peruano y no he tenido la oportunidad, pero ese, ese, ese ritmo es bastante, bastante peculiar en el sentido de, de, claro, de la, de lo que tiene, de lo que nutre al percusionista. Y, y, y es muy bueno, pues, ese ritmo afro, afroquiollo, creollo le dicen, ¿no? Criollo. De, de acá de Perú. ¿Cruollo, afro peruano? Afro peruano, bueno, afro peruano. Y, hasta que llegué a, a la orquesta de resopadilla, pues. ¿Qué te hizo la segunda para entrar a Renzo? ¿De quién? ¿De Renzo? ¿De Renzo? ¿De Renzo? Eh, Germay, un percusionista que también aprovechó de saludarlo, saludos a Germay. ¿Te hizo la segunda o sacaron a Germay? ¿Por qué? Me llamaron a Germay, me llamaron a mí para que te recomendaran. ¿Y tú, Paul, cómo entra la orquesta de Renzo? Ok, eso fue gracias a, al maestro Gustavo Muchaipiña. Ok. Este, eso fue cuando, hubo un tiempo, justamente como le comentaba, el grupo de mujeres, hubo un proyecto del, del Sítimo Existir, Tumbao, de que hacían, este, un grupo de mujeres ahí, y entonces escogieron de director musical a Gustavo Muchaipiña. Por casualidad me llamaron también para, para tocar con ellos, y ahí es donde lo conozco a él por primera vez. Eh, compartimos un par de meses, y es donde me pasa la voz que Renzo, este, iba a ser una, una nueva banda, y que necesitaba un timbalero. Ok. Y entonces, me pasó la voz y dije, está bien. Eh, y ahí es donde fuimos el primer ensayo y donde quedé junto con la batería Renzo. ¿Qué tal? Mira, ¿qué opinan ustedes de, 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 de los, de los músicos, que tocan sin, sin tener concepto de, 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 de respetar con los conceptos y esas cosas? Eh, yo, yo creo que, este, es, de repente es por una falta de experiencia, porque hasta a mí también me ha pasado que, que antes yo podía tocar y, y quería hacer lo que yo quería. Uh-huh. Entonces, con el tiempo me di cuenta, eh, juntándome con varios maestros, ¿no? Que siempre me instruían, y viendo los videos, viendo mucho a percusionistas, entrevistas, me gusta, me gusta siempre indagar bastante. Entonces, gracias a eso, yo me di cuenta de que uno tiene que tener un concepto donde llevar este, cómo tocar. Ok. Depende de lo que vas a acompañar, con quién vas a tocar, qué vas a tocar, tienes que, el concepto de, de saber qué es lo que haces. Ernesto. Bueno, yo creo que, nosotros, siempre tenemos un poco de madurez, y madurez, a la vez, en, 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 en el ámbito musical, y bueno, en general también. Entonces, cuando uno se da cuenta, yo creo que, grabarse es muy importante, porque después uno ve, qué está haciendo bien, qué está, qué está haciendo mal. Claro, esa es la, esa es la, 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 la mejor autocrítica que uno puede tener. Correcto. Entonces, ahí uno se da cuenta, es más, uno ve videos de hace 3, 4 años, y por qué yo hacía así, no quiero hacer esto, que por qué hacía esto. Entonces, creo que es un, es un proceso, todo es un proceso de aprendizaje, y, y aceptar también, este, cuando las otras personas te, con un carácter, este, decir, evolutivo, te dicen, no, mira, haz esto, haz lo otro. Porque, a la otra persona te está escuchando, pues, y, 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 ah, mira, esto lo hiciste así, te lo hiciste otro, mejora esto, y bueno, chévere o no, ah, bueno, tenés razón, esto. ¿Qué pasa acá con ustedes? Porque yo soy, bueno, aprovechando, este, este. Aprovechando. Bueno, la entrevista. Que, bueno, tengo poco tiempo acá en orquesta, y, y bueno, trato de aprender, de absorber como la esponja lo más que puedo, porque ya ustedes tienen una llave, ¿ves? Entonces, yo tengo que adaptarme, como decir, el bus ya está andando, y tengo que, ¿no? Lo bueno, es que, lo bueno de la fila, aquí, este, usted, maestro, ha tenido tanta experiencia, ¿no? Tantos rosas musicales, usted es una persona que, que, esa, no es una persona cerrada, que, pues, lamentablemente a mí me ha tocado algunos, fila de percusión que, digo, lamentablemente porque es parte de, pues, no, a veces pasa, ¿no? Pasa, entonces, usted es una persona abierta a oído, igual Ernesto, y es por eso que, quizás, este, podemos tener una comunicación. Claro. Lo que usted, yo le puedo decir algo, y usted también me lo dice a mí, y Ernesto igual. Claro, claro. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito, es compartir, eso debería decir. Y aprovechando también el momento, quisiera también, este, como, tú perteneces a la orquesta, ¿no? Entonces, Hacete una, una pequeña entrevista a ti también, pues, porque, Claro. Obviamente, es parte de la orquesta, pues, entonces, quisiera, y todo el mundo quiere saber también, cómo fueron tus inicios en la música, más que todo, pues, tus inicios, y con quien tocaste. Bueno, allá, allá en Venezuela, allá en Venezuela hice una carrera musical muy, muy grande, ¿verdad? Allá en Venezuela hice mi carrera con muchos artistas, este, pertenecía a una orquesta que se llamó, se llamó Puerto Rico de Salsa, que era la que acompañaba a todos los artistas que iban de, tanto de Puerto Rico y Nueva York. Cuando iban a un evento que se le, le decían las noches en Nueva York, en el polídero de Caracas, era, era la orquesta que acompañaba a todos esos artistas, como Andy Montañez, Eymar Miranda, Junio González, Paquito Guzmán, Alex Castro, Santiago, Domingo Queñones, ¿quién más? Bueno. Y pare de contar, pare de contar. Y también pertenecía al Canario, también a Tito Roja, este, también pertenecía a la orquesta de Ildemaro, de Ildemaro duré como ocho años, tocando con la orquesta de Ildemaro. Y lo último, después de Ildemaro, brinqué para, no, primero tuve con una que se llamaba Dimensión de Siempre, Dimensión de Siempre, pasé para Puerto Rico de Salsa, Puerto Rico de Salsa, pasé para Ildemaro, y de Ildemaro, este, me llamaron de la Dimensión Latina, del señor Luis Pérez, de ahí, la cual, este, duré casi 10 años, casi 10 años, duré ahí hasta que me vine para acá, para Perú. Yo reemplazo a un timbalero, que se llama Alfredo Padilla, el maestro Alfredo Padilla, que Dios lo tenga en su gloria, este, ya me han pasado dos cosas, con dos anécdotas, fíjate, sin dame cuenta, con ese maestro. Yo entro, yo entro en Lavillo, cuando él sale, yo entro en una orquesta que se llama Lavillo Caracas Boy, y fui el único percusionista que duró menos en esa orquesta, porque todos duran 10, 15, 20 años. Yo duré 3 meses, y me fui por el sistema, por el sistema del Pablo. Entonces, bueno, este, de ahí brincó la Dimensión Latina, este, ahí duré, como, 9 a 10 años, duré ahí, hasta que me vengo para, para acá, para Lima. Toda mi carrera la hice ya, y bueno, aquí que ha hecho mi carrera, también, ha fluido también bastante mi carrera. Eso sí, he durado más tiempo aquí con Renzo Padilla, la orquesta de Renzo Padilla. ¿Y cómo ingresó la orquesta de Renzo Padilla? Entro en la orquesta de Renzo Padilla por, fue un 24 de diciembre, nos fuimos a un compartir que le hacía a Renzo a los músicos y eso, ahí donde conozco a Paul, estaba por allá, o sea, así muy elegante, lo conozco a todos, lo pusimos ahí a tocar y eso, y en enero, Renzo me llama, Renzo me llama y yo creo que le hizo la consulta, como que fue a, no, por, que si, que si le gustaba, porque Renzo tiene esa, esa forma de, de, de decirle a uno, ve, mira, sí, pero mira, ¿qué te parece? Entonces, a Paul le, le, le preguntaron, a Paul a primera vista, y bueno, y Paul, si, no, no, yo, ve, ¿No oíste viejo, no? No. Trae, trae, trae. Trae, trae. Bueno, y yo, ahí en Venezuela, hice mi carrera fue como timbalero, aquí fue que tuve que volver a agarrar el bongó, claro, ese fue mi primer instrumento allá, cuando empecé, pero aquí fue donde, me hice más, o sea, estudié más bongó, y el, el timbal sí lo, porque no tenía la oportunidad como, como tal, ve, de, 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 de tocar el timbal como tal aquí, porque estaba el maestro aquí, por favor, y entonces, bueno, esa fue, y yo entro, ¿por qué entro yo? Mazucampo, si es que no me equivoco. Saludos, Mazucampo, Mazucampo. Mazucampo, si es que no me equivoco, Mazucampo, salió y entró usted. Ok, porque, ah, sí, porque Mazucampo estaba tocando pongas, y usted entra al bongó, y creo que estaba Gino. Un chavo Gino, era bongocero. Y era bongocero y se dio la conga. Ok. Sí, así fue. ¿Quién dijo miedo? ¡Ah! Esto es un anécdoto, nosotros vamos a contar aquí. O sea, que acá tocaste bongó. Aquí empecé con el bongó, aquí empecé con el bongó. Y después, después de Gino entró Frank. Frank, Frank. Tremendo percusionista. Bueno, pues, saludos, Frank. Saludos, Frank. Está en Italia, ¿no? Lalo. Lalo, está por ahí. Ah, mira, ¿quién hace la dinámica de usted en la orquesta? Yo podría decir que gracias a esa comunicación, como la comentábamos, que nos dejamos, conversamos mucho, ¿no? Yo creo que, gracias a eso, creo que las dinámicas pueden fluir en la orquesta. Yo creo que también, como hablamos mucho con usted, maestro, la química que puede haber entre nosotros es especial, digamos, porque a veces como, digamos, nos miramos, estamos así, a veces ni nos miramos como que chocamos, mirás, y ya sabemos para dónde vamos. Y eso es lo bonito, ¿no? Bueno, este, que podemos, este, poco a poco conocernos más y enriquecer más la música o el tema que estamos haciendo, pues, ¿no? Que a veces me pongo exigente, a veces me pongo... Sí. Ah, mira. Ah, mamá. Pero bueno, ese es parte, ese es parte del aprendizaje también. Bien, muchachos, qué más le iba a decir a usted, este, ¿cuáles conocimientos son lo principal que puedes tener, que puedes tener un percusionista? ¿Cuáles son los principales conocimientos que puedes tener un percusionista? Yo, yo creo, personalmente, el principal conocimiento es, este... O unos, o varios, o varios. En realidad son muchos, pero uno de los que considero importante es el sonido. El sonido, tanto en tu propio instrumento. Y conocer el instrumento. Conocer el instrumento. Conocer tu instrumento y saber los sonidos, estudiarlos como son, pues, ¿no? Que yo creo que de ahí puedes partir y hacer lo que tú desees. Muy aparte de la lectura, rudimentos, creo que eso viene poco a poco. Claro, claro, claro. Responsable. Responsable. Ser muy humilde. Ser muy humilde. Muy humilde. Saber escuchar. Saber escuchar. Saber escuchar. Claro. Saber de ritmo. Exacto. Saber de ritmo. Eso, o sea, en parte, hay mucho conocimiento que el percusionista, o a nivel... a nivel general, el músico debe conocer, pero más que todo nosotros los percusionistas que somos los que cambiamos los ritmos. Exacto. ¿Me entiendes? Que una canción la podemos cambiar de cualquier ritmo que a nosotros nos... Como que dice, si nos da la gala, mira, esta salsa vamos a convertirla en cumbia. Vamos a convertirla en bomba, vamos a convertirla en plena, vamos a... En samba. Pero bueno, ahí vamos. Y para ti, Ernesto. Bueno, el percusionista primero tiene que escuchar todo. Todo, absolutamente todo, sea latino, sea género de rock and roll, de lo que sea. ¿Por qué? Porque de cada ritmo tú agarras una cosita que lo vas a utilizar porque en realidad sí lo vas a utilizar. ¿De qué te sirve? Te sirve para todo. Todo lo que te suma de aprendizaje es buenísimo. Es buenísimo, claro. Y eso te llega y ya tú sabes cómo ponerlo. Ah, pero esto lo puedo poner así. Siendo salsa o siendo bolero. Ah, pero esto yo lo escuché de un rock and roll o un bossa, pero yo lo metí aquí. Bueno, ahí es donde ya hace las variantes y ya se funcione. Es correcto, claro. Ahí es donde viene la palabra, funciona o no, está funcionando esto con esto. Y bueno, y así, y así es. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a la coda. Ya falta un poco compase para terminar esta conversación, ¿verdad? Este, muchísimas gracias por Huacar Jiménez. Por Huacar Jiménez, mi hijo. Lo quiero mucho. Ernesto, también lo quiero, lo quiero bastante. De verdad, muchísimas gracias Ernesto, muchísimas gracias por Huancar. Huancar. De verdad, este, consejo para los nuevos que se están integrando a la música. ¿Qué consejo le dan a ustedes? La verdad es que el consejo que les daría es que escuchen mucha, mucha música. Mucha música es lo que yo hasta sigo haciendo porque siempre, nunca terminamos de aprender, ¿no? Claro. Ustedes, como lo han visto, en Perú hay demasiado talento, una percusión, mucha. Y la cosa es no verlo a esa, a nuestros compañeros como, como este. Rivales. Como rivales. Dejar la competencia. Dejar la competencia, caer, compartir. Y entonces, eso es lo que yo hago. Siempre veo mucho, o sea, grandes maestros que ya están ya, pues, no conocidos. Yo siempre he tratado de aprender de cada uno de ellos. Y sigo escuchando, escuchando, tanto de aquí, tanto de afuera también. Claro, claro. Como a Mar Quiñones, que se acuerda. Es amante. Es amante. Cuando en un viaje vamos, maestro, miren lo que ha hecho aquí, que está grabado en este. Entonces, tratando de, de siempre, este, este, inculcarnos en los conocimientos que ya están. Claro, y de esa información. De esa información que ya están en realidad. Ernesto. Igualmente, este, escuchando mucha música, este, primero a los antiguos. No se vayan a los actuales, escuchen los antiguos. Fue la vieja. Fue la vieja. Fue la vieja, como comenzó. Claro, porque todo tiene, todo tiene, todo tiene, todo tiene un inicio. Pero uno, no, tiene que correr antes de gatear. Porque primero uno gatea, después trozo, así va. Y bueno, nada, escuchar consejos y siempre que el corazón te diga qué instrumento vas a tocar. Porque a veces uno, uno se deja llevar por, no, que toca esto, toca esto. Pero siempre uno tiene como el corazón, no, el bongos es mi instrumento. Aunque después tú toques timbal, toques con, toques batería, lo que sea. Pero enfócate en un instrumento primero para desarrollarte y de ahí ya agarra los otros. Y estás en comunicación. Y en comunicación. En comunicación con tu compañero, no tener egoísmo ni nada de eso. Por eso que la percusión de Renzo, no por nada, pero toca distinta a la demás orquesta. Así que bueno, mi gente, muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier sugerencia me lo hace saber. Por favor, vamos a unirnos todos a esta nueva iniciativa. Que estamos todos, ya somos bastante. Estamos sumando caída, estamos sumando más. Así que, ¡sabros 6! ¡Bien!